Vamos a echarle Corrión a Nayarit con mucho gusto Y dice, dedicada para el señor Muchas gracias por todo esto Y Pura Nayarit, amigo Para Radio Coraz, el saludo Para Radio Coraz, Pura Nayarit Yo tengo el orgullo de ser Nayarit De esa tierra santa, tierra del señor Sus hombres son machos y no se les quita Sus hembras rechulas son tono primor Nosotros sabemos querer a la buena Cuando un hembra amamos, juramos amor Hay de aquel que se meta, tiene su condena Le parca en el alma, por vida de Dios Cuando yo me encuentre por tierras extrañas Antes de olvidarte Y así cantamos todos los mayaritos Cada nayarita es todo un patriota Si la patria llama, vamos a pelear La vida ofrendamos, nada nos importa Por ver que la patria siga en libertad Yo ya me despido cantando estos versos Me voy pa' la patria siguen Me voy pa' mi tierra, a mi Nayarit A echarme un tequila Y a echarme un zarandeado Me voy a la patria siguen Me voy a las varas en donde nací Tierra tiene, tecuna de valientes Ahora sí todos, 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 todos Gallardos y altivos Cuando yo me encuentre por tierras extrañas Antes de olvidarte Prefiero morir Dominico Corranes Andaba a caballo Cuidando sus propiedades El hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Paseaba en su cuaco Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo Que en una aventura Domingo Corranes La vida perdiera Que linda es mi tierra Nayarit Que linda es Tepic su capital Que hermoso es El puerto de San Blas Acogedor para vivir y amar Que chula es Mi hermosa compostela Sin olvidarme De valle de bandera Irse a bañar A playa A guayabitos Y disfrutar A orillas de un palmar Que lindo es Tepic Y todo Nayarit Que lindo es mi Santiago Un lugar donde nací Que me dice este snack Acá ponete Ruiz Que fuera la orgullosa Y las manas Nayarit ¡Ay, ay, ay, ay! Y el grito en los coros ¡Salud! ¡Para la barba y estapa! ¡Para la barba y estapa! Cuando me voy A toques para pasear Ahí me embriago De felicidad Luego me voy Para me excaltitar O a novillero Sus playas a nadar Porque yo soy Agraciado del cielo Por ser un hijo Del mero Nayarit Tierra bendita Que tanto adoro y quiero Y es un orgullo A ver, nací no hay ¡Qué lindo es Tepic! ¡Qué lindo es mi Santiago! ¡Qué me dice este snack! ¡Qué juan a la orgullosa Y las manas Nayarit ¡Muchas gracias! ¡El aplauso! ¡Qué linda es mi tierra Nayarit! ¡Qué linda es Tepic su capital! ¡Qué lindo es el puerto de San Blas Acogedor para vivir y amar ¡Qué linda es su hermosa compostela! ¡Sin olvidar a Valle de Banderas! ¡Irse a pasear a playa Guayabitos! ¡Y disfrutar a brillas del palmar! ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago! ¡Lugar donde nací! ¡Qué me dice Disclan Acá pone Day Ruiz Tecuala la orgullosa ¡Donde viví feliz! ¡Y un saludo para mi compa Miguel! ¡Cómo no! ¡Y a la gente de Tecuala con mucho cariño! Cuando me voy a Tuxpan a pasear Ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mezcalditar Cuando vinieron a sus playas a nadar Pero yo soy agraciado del cielo De ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita que tanto adoro y quiero Es un orgullo haber nacido aquí ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago! ¡Lugar donde nací! ¡Qué me dice Disclan Acá pone Day Ruiz Tecuala la orgullosa ¡Donde viví feliz! Casiado Acá pone Day Ruiz Aña